Mauri Díaz Si no fuiste la razón de mi vida Ahora sufrirás mi partida Y es que ya no puedo más Soteaste ya mi dignidad Por tus mentiras y tus malos tratos Ahora me la pagarás Tus caricias y tus besos me saben a hiel Porque tú me traicionaste, me fuiste infiel Nuestra aventura ya no volverás Quédate ahora con tu soledad Por tus mentiras y tus malos tratos Ahora me la pagarás Si no fuiste la razón de mi vida Ahora sufrirás mi partida Y es que ya no puedo más Soteaste ya mi dignidad Por tus mentiras y tus malos tratos Ahora me la pagarás Música 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 Música